Bienvenidos a una nueva receta en este canal y bueno para este delicioso postre vamos a estar utilizando lo que es un paquete de queso Philadelphia que es equivalente a 180 gramos lo que es una media taza de sour cream también estaremos utilizando una taza de mermelada de fresa una leche condensada una leche evaporada también vamos a utilizar un paquete de polvo de gelatina de fresa crema batida para decorar también vamos a utilizar fresas para decorar y tres huevos para lo que es el flan también voy a estar utilizando un paquete de polvo para pastel de chocolate y bueno esto también lleva huevos y lleva aquí atrás tienen las indicaciones lleva lo que es una taza de agua media taza de aceite y tres huevos y eso lo vamos a hacer separado vamos a empezar a hacer este delicioso postre en un bol voy a poner lo que son dos huevos pueden ponerle tres como ya le dije pero yo solo le voy a poner dos vamos a poner la media taza de aceite y también ahí mismo le agregamos la taza de agua esta es la mezcla para lo que es el pan de chocolate de ahí le vamos a agregar la media taza de sour cream y esto es opcional si ustedes se lo quieren agregar o no también le agregamos lo que es el polvo para el pan de chocolate y lo que vamos a hacer entonces ahorita es con nuestra batidora empezar a empezar a lo que es mezclar todos estos ingredientes que nosotros pusimos aquí y lo vamos a estar batiendo hasta que nosotros consideremos que ya esté todo todo bien integrado o que esté que se ponga un poquito más oscuro de esta manera así como ven aquí entonces ya está listo engrasamos el refractario donde vamos a estar haciendo nuestro chocoflan y lo que voy a hacer es que ahí en la parte de abajo le vamos a poner lo que es la mermelada de fresa y bueno esto lo vamos a hacer con mucho cuidado solamente alrededor en esta parte después de esto le vamos a agregar nuestra mezcla de que nosotros hicimos que esta es para el pan de chocolate aparte en nuestra licuadora vamos a estar agregando lo que son los tres huevos también vamos a agregarle la leche evaporada y por supuesto la leche condensada también le agregamos el queso philadelphia y el polvo de la gelatina de fresa también se lo vamos a agregar ahí lo que vamos a hacer con esto es licuarlo una vez que quedó bien licuado lo que vamos a hacer es que se lo vamos a agregar a nuestra mezcla que nosotros hicimos para el pan de chocolate y se lo vamos a empezar a agregar de poquito a poco lo podemos hacer en lo que es todo alrededor de del refractario de forma en forma de hilito así de poco a poco para que no quede sobre montado lo que es este flan que va a ser de fresa después de agregarlo lo vamos a tapar con papel aluminio y lo vamos a meter a nuestro horno a 350 fahrenheit por aproximadamente una hora y media siempre chequeando o metiéndole un palillo para ver que salga seco entonces quiere decir que ya está una vez que ya salió nuestro chocoflan lo que vamos a hacer es dejarlo que enfríe un poco para desmoldarlo yo aquí ya desmoldé lo que es mi chocoflan de fresa y como verán pues la fresa la mermelada de fresa queda por encima también yo estuve pensando que esto se la pueden agregar después del horno en la mermelada se la pueden agregar después que hayan hecho el chocoflan ya que pues viene siendo lo mismo lo único que hacen es calentar un poquito la mermelada de fresa con un poquito de agua y se hace más líquida la decoración es al gusto y bueno yo le quiero dar las gracias a mi amiga aquel usa que ella fue la que me proporcionó esta receta y le pedí su autorización para compartirla con ustedes muchísimas gracias aquel usa la verdad que quedó bien bien rico me gustó bastante a mi esposo también le gustó y bueno ahora yo se las comparto a ustedes espero que les haya gustado recuerda suscribirte que es completamente gratis y nos vemos si Dios quiere en el próximo vídeo bye